Qué lindo, qué lindo fue verlos de nuevo, qué lindo estar acá, lamentablemente, estamos llegando al final, estamos llegando al final, sí, sí, y no queremos, no queremos irnos sin... no queremos irnos sin agradecer a toda la gente que hizo esto posible, quiero que le den un muy fuerte aplauso a toda la gente de Mandarin Park, a todos los sponsors que estuvo para este show aquí, a BW, a La Mega, a Gonna Go, a Billboard, a Will Music, a nuestro equipo de música, a nuestra productora, a nuestro sello, a Zona TV por hacer esto posible, a nuestro equipo, a nuestro equipo de trabajo que realmente es muy grande para que esto funcione, y por sobre todas las cosas, gracias a ustedes por haber venido y por ser parte. La verdad, ni yo me quiero ir, ni los chicos nos queremos ir, pero, esto tiene que terminar, toqué algo que no debía, nos gustaría antes de irnos, sacarnos una foto con ustedes, si ustedes quieren, y nos dejan, así que queremos invitar a nuestra banda a acercarse aquí con nosotros. Y a Cande que la vi por ahí corriendo, sacando fotos por todos lados. En la foto, como cuando hicimos Bego de O, bien fuerte gritan, ¿ok? ¿te parece? Si no se escucha, Matías. Ahí vienen, tomate tu tiempo, Cande. Cande estaba ya, atrás. Un aplauso para Cande, nuestra putadora, por estar acompañando nosotros, ¿no? ¡Gracias el quinceño! ¡Muchas gracias! ¡Gracias el quinceño! ¡Vamos! Los brazos para arriba, ¡bien fuerte! ¡Vamos, muy fuerte! ¡Pobrecita vino corriendo! ¡Vamos! ¡Vamos a sacar unos fotos! ¡Levanten los brazos, por favor! ¡Fuerte, fuerte y alto! ¡Fuerte, fuerte y alto! ¡Fuerte, fuerte y alto! ¡No, no, no, no... ¡La vida... ¡Los cantos... ¡Vamos, López! ¡Vamos, López! ¡Vamos, López! ¡López! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo la pasaron? ¡Bien! Dale Estamos llegando al final ¿Cómo la pasaron? ¡Bien! Está un poquito fresco Acá al lado del río ¡Venid a su paso! Hoy no hay un Sacate todo Porque hace frío Está fresquito Che, fe Lo puso en así ¡Bien! 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 ¡inga! Ahora me encuentro solo y sin ti Ya hice una tormenta y yo quería calmar Y ahora mi alma llora Y ya no sé qué hacer, no sé cómo seguir Mis amigos dicen que yo Estoy perdiendo mi tiempo Y aunque no sé, lo intentaré igual ¡Fuerte, fuerte! Porque estoy desesperado contigo Si quieres buscar testigos A todo el mundo le digo Tu boca fue mi castigo Desesperado contigo Siento que juegas conmigo Cuando me llamas a mí Mejor de ti me despido Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh, mis amigos dicen que estoy perdiendo mi tiempo y aunque lo sé, lo intentaré igual Porque estoy desesperado contigo Si quieres buscar testigos, a todo el mundo le digo Tu boca fue mi castigo, desesperado contigo Siento que juegas conmigo, cuando me llamas amigo, mejor de ti me despido Desesperado, 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 desesperado por ti Y aunque no quises en mí, sigo desesperado Mis amigos dicen que estoy perdiendo mi tiempo y aunque lo sé, lo intentaré igual Porque estoy desesperado contigo Si quieres buscar testigos, a todo el mundo le digo Tu boca fue mi castigo, desesperado contigo Siento que juegas conmigo, cuando me llamas amigo, mejor de ti me despido Sigo desesperado, 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 desesperado por ti Y aunque no pienses en mí, sigo desesperado, 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 desesperado por ti Y aunque no pienses en mí, sigo aquí Para mí no pienses en mí